Sorpresa en Chubut Nació un ternero con dos cabezas y su imagen se viralizó en las redes sociales Lunes 18 de septiembre del año 2023, 12 horas 34 minutos En la provincia de Chubut, específicamente en la ciudad de Cholila Un acontecimiento dejó boquiabiertos a todos los vecinos Por tercera vez en el país Nació un ternero de dos cabezas como consecuencia de una malformación congénita Era horrible, era decididamente espantoso, una bestia, un monstruo de dos cabezas Cuando lo vi fue... Lo siento, no puedo seguir Anteriormente este fenómeno se registró dos veces Una vez en Entre Ríos y otra en Córdoba Según la información divulgada por Diario Jornada Los especialistas indicaron que este tipo de fenómenos se tratan de una teratología Es decir, una malformación congénita de la cual no hay consaguinidad posible causal del padecimiento Hicimos todo bien para que naciera Cuando finalmente salió vi que había dos cabezas Bien amigos Quedan 15 minutos No vamos a poder resolver este caso en 15 minutos Yo les aviso, pero Hay algo muy bueno del Ayuda Meloco Investida Y es que Se va haciendo con el correr del tiempo ¿Sabés qué? Los melones se acomodan con el carro andando Lindo, lindo, lindo Entonces tenemos que en la ciudad de Cholila Chubut Nació un ternero de dos cabezas Ciudad que conozco ¿Vos? Pueblo ¿Cholila? He ido a Cholila Epa, epa, epa Maro Mávile entra a la minuta A la minuta Te quemaste sola, amiga Te quemaste sola, nena ¿Y qué tal? ¿Buena gente? Mirá, yo te voy a decir algo Honesta Sí Pero con sus tiempos Porque nosotros habíamos ido a comer Esto fue hace muchos años Gobernaba Néstor Habíamos ido a comer A un restaurante que había Y nos dejamos una cámara fotográfica Colgada de uno de las En una silla Cuestión que Cierra el restaurante Porque eran como a las 4 de la tarde Nos damos cuenta Volvemos Todo un ripio para llegar Era un bardo Y estaba cerrado el restaurante Cuestión que Había cuatro casas Encontramos a los dueños del restaurante En la silla En media horita abrimos Bueno Eso habrá sido a las 6 de la tarde Nos fuimos del lugar Como a las 10 de la noche Bueno, paciencia entonces Paciencia Bueno, llamemos a Cholila A ver si encontramos la cámara de Maru O No, no, ya está Ya la recuperamos Ah, ok O a ver si saben algo De tema Ternero de dos cabezas Y después Sí Mi idea es Llamar Porque como bien dice esta noticia Ya pasó dos veces más En el país Una vez El 16 de junio del 22 En Palestina, Córdoba La Palestina, Córdoba Y el 3 de diciembre del 22 También En Isletas Entre Ríos Ya es el tercer Ternero de dos cabezas Que nace en Un año y pico En Argentina No, esto también Almacén Almacén de Cholila Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Almacén Hola Hola, sí Ah, mire ¿Cómo le va? Mi nombre es Marcos Aramburu La llamo de Radio Nacional En Buenos Aires Me comunico Porque estoy haciendo Una investigación Sobre un caso Ocurrido ahí en Cholila Ah, no Ni idea yo Ah, bueno Le explico Le explico Al parecer Nació un ternero De dos cabezas Ahí en Cholila Y queríamos saber Si ustedes Los vecinos Del pueblo Se habían enterado Aguante Que yo consulto acá Dale Yo le Vení Es de Raíl Nacional de Buenos Aires Por el tema Del ternero De dos cabezas Los vecinos De acá No lo hemos enterado Lo saben Muy sospechoso Hola Hola Sí ¿Cómo estás? Mi nombre es Marcos Sí, Marcos Yo hablé con vos recién No, ¿no? No, mi madre Ah, ¿cómo estás? No, te llamaba Para averiguar A ver si ustedes Se habían enterado Algo del famoso Ternero De las dos cabezas Sí, mirá Lo único que supimos Es de que Bueno, acá en una De las Sacra en Campo Acá un Un conocido De Cholila Y es lo que publicaron Los peones En el Facebook ¿Viste? Que van a hacer El parto de la vaca La tuvieron que asistir Porque no podía parir sola Y se encuentran Con esta cuestión Que salió con dos cabezas Pero Más de eso O sea, es que no No sabemos Porque nosotros Justo andábamos En la meseta Esa semana Claro Mirá, yo te cuento Esto ya pasó Tres veces en Argentina Una vez en Córdoba Y otra en Entre Ríos Y yo estoy tratando De encontrar Como una línea común Que una Los tres casos No dieron No dieron una explicación De qué es lo que puede Haber pasado ¿Verdad? Y acá por lo menos En Cholila Es la primera vez Nosotros en la zona Nunca escuchamos Acá en Cholila Ganadera Y toda nuestra vida Sabemos de que Que nacen Terneros Ovejas Y jamás Siempre de una cabeza Claro Normal Normal Y no pasó nada raro En el último año Año y medio Digamos, no sé Alguna empresa nueva Que haya abierto En el pueblo No, porque eso Charlábamos también Viste que en algunos lugares Suele ocurrir esta cuestión Por la contaminación Sí, claro Claro, y sabés que no Por ahí decíamos Tal vez la asistencia En algún tipo de medicamento Acá Se trabaja mucho Viste con la veterinaria Que hay en el pueblo Porque acá En Cholila es chiquito Es un pueblo Sí Voy a llamar entonces A la veterinaria ¿Vos sabés cómo se llama El veterinario? ¿Tenés idea? Esa se llama Abril Centurión Abril Centurión Creo que ella asistió El parto Ah Espectacular Bueno, entonces Me voy a comunicar con ella Sí, sí, sí Búscala Abril Centurión Veterinaria de la Junta La podés encontrar En las redes sociales De Cholila Chubut Veterinaria de la Junta Cholila Che, y te hago Una última consulta Sí ¿Es algo que se Que se Digamos Que se comentó En el pueblo Che, nació un ternero De dos cabezas No sé qué O es una información Que pasó medio por alto No, no Se comentó Por lo que te digo Acá Nosotros somos una zona ganadera Y jamás Se dio esto ¿Y hay preocupación? Ningún tipo de animales Ni perros Acá mucha liebre Nada Jamás, nunca ¿Y hay preocupación? Y por ahí surgió el miedito Porque dio la impresión rara ¿Viste? Pero también Acá te A ver, te podés dar una idea Es un pueblo En donde por ahí Las costumbres De la gente de campo Enseguida Lo asocian A cuestiones Por ahí más místicas ¿Y qué se dijo? ¿Nosotros? ¿Eh? ¿Y místicas de qué tipo? No, y en esto De ponerle que son señales De que la madre tierra Y cosas así Viste que por ahí no ¿Vos creés? Para mí no, no pasa por ahí Para vos no Para mí no Para vos no Ah, bueno, pero digo Era algo más genético para mí Pero algo se ha dicho, digo Sí, sí, sí Por eso te digo Las cuestiones también Estas genéticas Algunos dicen Que pudo haber sido Lo primero que decía La inseminación artificial No, acá en Chilera Particularmente Inseminación artificial no No, acá hay otra cosa Es más, mis hermanos Empezaron a trabajar Con el mongordes Y eso Y no, la inseminación artificial Está muy lejos de acá Claro Acá todo es más de campo Y entonces Rápidamente se va A una explicación Más mística Más de acá O el diablo O algo así Sí, también yo Nosotros creemos que es eso Nomás la coincidencia Ahora Hay que estar atentos Si Ponele Hace una o dos semanas Pasó esto Pero si vuelve a ocurrir Viste En la chacra esta Donde nació Muchísimas Muchísimos animales Tienen Claro Habría que estar en el ojo A ver si es una vez Un solo caso O si se repite Bueno, ahí sí Y si tiene que ver Y si tiene que ver Con el de Entre Ríos Y el de Córdoba Y también puede ser Sí Bueno Para mí es esto Más que nada Una cuestión de rareza Así como Aparecen si a meses Cosas así por ahí Claro Y pero tres veces En un año es raro Sabés Es raro Es raro Sí Y por eso nos llama Tanto la atención Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Ustedes a qué lo pueden Haber tendencioso? ¿Qué puede llegar a hacer? Y mirá La verdad Es el primer llamado Que hago de la investigación Porque esto es una noticia Que a nosotros nos llega Esta semana Esto salió en el diario Hace dos días Así que Es mi primer llamado Como de aproximación A la noticia Así que en cuanto Si me entero de algo Por supuesto te voy a llamar Yo quiero llamar A también A Entre Ríos Y a Córdoba A ver si hay algún tipo De conexión Viste Vos me dijiste algo De un medicamento Yo ya lo anoté En mi minuta Sí, fíjate Porque a ver Yo te digo Acá hace mucho tiempo Y te digo Así te voy a exagerar Sí Deben ser 6, 7 años Que trabaja Esta veterinaria full Antes era como que más A ver Más a la que te criaste Como decimos Acá en el campo Y es una buena veterinaria Ella Sí Es más La chica es de acá Del pueblo Todo Pero bueno Deja de ser medicación Que le suelen pasar Para Para diferentes A ver enfermedades Que aparecen en el campo Hubo un gol ¿No? Allá Sí ¿De quién? ¿De quién? ¿En Manchester? Ah, Manchester Sí, contra el Bayern Bueno, che Bruno Fernández Bueno, che Te agradezco mucho La comunicación Sos muy amable Bueno, de nada Hasta luego Jugosísimo Oh, un llamadazo Jugosísimo La data que hay Jugosísimo Sí Tenemos Tenemos el nombre De la veterinaria Sí, querido Abril Centurión La Junta Cholila Dale, dale, dale Y después le demos la minuta Sí, por favor Es más, te digo Al noté tanto Que va a estar otro papel ¿Me pasas el papelito? Te paso, te paso ¿Cómo avanzamos rápido? Qué llamada Realmente Estamos mejorando Somos mejores cada vez O sea, tenemos una Una jimónica Una gimnasia Por las dudas Anoté que en el medio Metió gol el Manchester Versus El Bayern Me parece que lo hizo ¿Puede ser Enzo Fernández? Porque escuchó un Fernández de fondo No, no, no Ah, flashe entonces Sí, sí Gol del Manchester Es importante anotar esas cosas Adivina ella Muy buena onda Mirá Santi Cacemiro lo hizo Santi, muy buen investigador también Nos ha puesto La puerta de la veterinaria ¿Cómo se llama la veterinaria? Abril Centurión Sí, Abril Centurión Ella asistió al parto La yunta La yunta Estamos tratando de comunicarnos Sí Por ahora dos hipótesis Medicamentos adulterados O la madre tierra O, sí Señales místicas Estoy leyendo un poco acá Sobre animales de dos cabezas No es una buena señal No La concha A ver qué es No, y que mitológicamente Desde la serpiente de dos cabezas Hasta todos los bichos de dos cabezas Abril Abril Muerte y destrucción Centurión Exacto Violeta, ¿no? Nos dio, sí Sí No la dejé Sí, no la dejé Sí No Abril Centurión Capaz está asistiendo a un terreno Sí, de dos cabezas O de siete patas Ay, Dios Que fue tanta Está comunicado con Tres Que es tres Que fue tanta la data Que tiró Violeta Igual te digo Menos mal que no contestó Porque me parece que va a ser una nota Bastante más interesante Para el tiempo que tenemos Sí Podemos repasar la minuta Porque nunca habíamos tenido Una minuta tan extensa De un solo llamado Sí Fue bárbaro Mi mejor momento para mí Es cuando ella La que atiende Se pone claramente el teléfono En el pecho Y dice Violi De Buenos Aires Por el ternero de dos cabezas No, fue de ella Fue de ella Gran momento Gran momento Bueno, Almacén Cholila Vamos a repasar por favor la minuta Almacén Cholila Señora Ah, va Vamos a leer el teléfono Hola Hola, Bril Sí Ah, ¿cómo estás, Che? Mi nombre es Marcos Te llamo de Radio Nacional En Buenos Aires ¿Estás ocupada? ¿Te puedo hablar un segundo? Sí Estoy ocupada Pero puedo escuchar Ah, te llamo por el tema Del ternero de las dos cabezas Que me dijeron Que lo atendiste vos No No, no lo atendí Yo atendí Ah Te enteraste, ¿no? Sí Me enteré Porque me llamaron Pero yo no pude ir A atenderlo justo ese día Así que Ah, ¿y qué opinás, Che? Porque tengo Que sucedió esto Dos veces Perdón Es la tercera vez Que pasa en un par de meses En el país Y estoy tratando De encontrar como una Una línea, ¿viste? Una línea argumental Que una Los tres casos ¿Vos Se te ocurre Un motivo? Porque a mí me mencionaron Que podía ser Algún tipo de medicamento Adulterado No, la verdad Que yo los casos Que he visto Se corresponden Al Porcentaje normal De De Digamos que Hay un porcentaje estimado Sobre un total ¿Suelen nacer Dicho de dos cabezas? De un De un De un parto Que Deberían haber sido gemelos Y no se terminaron De separar Entonces terminó siendo Un seamex, ¿viste? Claro Pero Y no Porque Mirá Yo según lo que hablé Con gente de ahí Del pueblo Es que hay dos Como líneas Líneas De 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 Adulterados Y después Que Gente del pueblo Ya le estaba metiendo Como un matiz Místico A la cuestión Yo no creo ¿Se cortó? Se cortó Se cortó Algo que destaca Por supuesto Nico Silva Perdón ¿Qué estaba matando? ¿Se cortó? ¿Podemos poner el logo? ¿Podemos poner el logo De nuevo De la yunta? A ver Observemos un poco La L Tiene dos cabezas Arriba Observemos la y No me jodas No me jodas No me jodas los huevos Y hay dos cabezas Hay Hay muchas cabezas No me jodas Hay muchas cabezas No me jodas Cortó ella Y tiene dos cabezas En el logo Y mira El logo también Son dos cabezas Son dos cabezas El logo Son dos cabezas El logo La persona que se ríe Y dice No Yo no sé nada Y después dijo La mayoría de las veces Que pasa Como que sabe que nacen varias Con dos cabezas Sí Sí, sí, sí Lo tengo todo El grado Perdón Muy sospechoso Perdón ¿Ustedes? Los ruidos eran raros ¿Qué eran los ruidos? ¿Ustedes escucharon el ruido? No, no Para mí era Claramente un animal de dos cabezas Agonizando Un chancho de dos cabezas Muriendo O sea No, fue turbísimo Fue turbísimo Va a haber que volver a llamar mañana Va a haber que volver a llamar mañana Está más sucia que una papa No Pero esa mina ¿Quién es? Esa mina Ella dijo Ah, no, no Ella dijo ¿Cómo es el nombre? Ella lo pudo decir Abril Centurión Es la Mengele de los animales Sí, sí, sí Además Es rara Abril A diferencia de Violeta Del almacén Que tenía una coartada Porque dijo que ellos estaban en la meseta Cuando pasó eso Sí, ¿qué será? Abril dijo Yo me enteré que me llamaron Pero yo no pude ir justo ese día ¿Y qué tenías que hacer, Abril? A ver si sos veterinario ¿Qué tenías que hacer? ¿Has encontrado una Abril Centurión en redes sociales? Maru, ¿podés remarcar a Abril Centurión Como principal sospechosa de este quilombo? Sí, sospechosa Yo quiero Cosas que tenemos que saber Tengo el quid Tengo el quid Bueno Si Abril Centurión Estuvo en Córdoba O en Entre Ríos En los últimos meses O en los últimos años En los últimos años ¿Qué es esto De que el logo de su veterinaria Tiene dos cabezas? La puta que me parió Para, busquemos Si hay otras veterinarias Que se llamen la yunta En esos lugares Bien, Maru Bien Lamentablemente Nos estamos quedando sin tiempo Son las 7.59 Hay que dar consejos En este momento Fue demasiada tensión Entre el llamado inicial Que fue una catarata de información Y luego esto Que fue hablar Con una de las personas más oscuras Con las que yo hablé en mi vida No sé qué vamos a hacer Una persona que estaba Directamente Ataladrando a un animal No, no O sea, corre por derecha A Victoria Villarreal Perdón Esta persona tenía Un bicho abierto Y me dijo Estoy ocupada Pero decime Te escucho Te escucho Te escucho No, no, no Mirá las dos cabezas del logo Bueno, vamos a resolver este programa Y en estos días volvemos a llamar Abril Centurión Te tenemos en la mira Si estás obsesionado con alguien Bien Un hobbit Puedo poner Si estás obsesionado con alguien A mí me había gustado Que Lía dijo Buscate ya un hobby El ya me parece importante En el armado de la frase Es urgente Es importante Quedé Quedé cansado Quedé como un poco nervioso ¿Seguimos mañana esto? Y mañana Uno de estos días Uno de estos días Lo seguimos El viernes capaz Pero Quedate tranquila Dos cabezas son mejores que una Amigos, amigas Ulises Mendoza Operó este programa También conocido como El Pote Mendoza O Botoncito Mendoza Botoncito Mendoza Yerbita Rodríguez Lo coordinó El Negro Antunes En la operación del streaming Por supuesto que Rosquita Mausete Estuvo con nosotros Rosquita Mausete estuvo acá ¿Vos en qué número terminabas, amiga? Nueve No, pero ella es la COPE Vos sos la COPE No sé yo cuál era el nueve Yo soy Beburri 661 Beburri Beburri 661 Y Ama Amalita No me digan Amalita Amalita Mavile Amavilonses Amavilonses Vicente Amaviloni Nos volvemos a encontrar mañana Queridos amigos A las 4 de la tarde La verdad Que pasé el peor día de la semana Bastante bien Amalita Mavile ¡Suscríbete al canal!